Muy buenas noches amigas y amigos televidentes quienes hacemos visión al sur y el espacio informativo Noti Girón les damos la cordial bienvenida al servicio informativo correspondiente al 13 de abril de 2020. Emitimos desde los estudios de Girón como cada lunes a partir de las 19 horas en vivo y directo para los cantones de Girón y Santa Isabel y para todo el mundo por la señal virtual de Achiras y ahora también en nuestra cuenta de Twitter de Achiras. Noti Girón es un espacio noticioso conformado por materiales audiovisuales tipo IN de informativos o de opinión, P publicitarios y F formativos educativos y culturales, todos ellos categorizados como A aptos para todo público. Contáctenos los lunes entre las 7 y 8 de la noche para darnos a conocer sus inquietudes en el programa en vivo. A su disposición ponemos la línea telefónica 2275 573 o los números de teléfono celular para mensajes de texto o WhatsApp al 099 99 0 0 0 99 o al 0 98 488 66 90. Puede enviarnos textos, fotos, videos, etc. Revisamos los titulares de inmediato. Una persona perdió la vida en la parte alta del chorro. Ministerio de Transporte y Obras Públicas autoriza apertura de talleres mecánicos y venta de repuestos. Reina de Girón inició la entrega de raciones alimenticias. Hoy en vivo estará con nosotros el señor alcalde José Miguel Ushka, quien a su vez también es presidente del COE cantonal. Azuay es una de las provincias donde el contagio de coronavirus ya es comunitario. Jairo Naranjo informará también sobre el estado de la emergencia en la parroquia La Asunción. Todas las pruebas tomadas en Girón dieron negativas al coronavirus. Comité Pro Defensa de Girón resalta trabajo del COE y llaman a la unidad. Esto y más en la presente programación. Farmacias de turno desde las 6 horas del 11 de abril hasta las 6 horas del 18 de abril. En Girón, Full Pharma, ubicada en la calle García Moreno de Avenida Girón Pasaje, teléfono 2276-515. En el Cantón Santa Isabel, Farmacia Virgen del Cisne, en la calle 9 de octubre, teléfono 2270-029. Y en la parroquia La Asunción, Enis Farmacias, en la vía Girón Pasaje, teléfono 2100-250. Expresamos nuestra solidaridad a familiares de quien en vida fue la señora Carmen Beatriz Vallejo Ochoa, quien falleció este domingo 12 de abril aquí en el Cantón Girón. Que en paz descanse. Hoy, 13 de abril, es el Día del Maestro Ecuatoriano. En esta fecha, en 1920, el presidente Vaquerizo Moreno declaraba a esta fecha como el Día del Maestro Ecuatoriano en honor a célebres personajes que en su actuar se ganaron dicho título y que a través de la historia dejaron su legado Juan Montalvo, Federico González Suárez, Luis Felipe Borja y otros tantos que sin estar en la historia todavía permanecen en el recuerdo de muchos de sus estudiantes. Ser maestro no es un trabajo fácil. Se necesita mucho esfuerzo, paciencia, dedicación, compromiso y responsabilidad para poder educar, formar y orientar. Y para lograrlo se necesita además de la ayuda de los maestros, la de los papás y la ayuda de los mismos estudiantes. El aula no es el único espacio físico que permite al maestro volcar en el alma y en la mente de niños y jóvenes, conocimientos, enseñanzas y valores. Durante una rueda de prensa virtual a nivel nacional, la ministra de Gobierno María Paula Romo manifestó que son cinco las provincias ecuatorianas con contagio comunitario por coronavirus, lo cual se encasilla dentro de la fase 3 de contagio. Más detalles de inmediato. En este momento ya estamos todos con las medidas que se requieren o con las medidas más estrictas que hay en el país, las compartimos todos. Según las autoridades de salud, ya se considera que existe contagio comunitario en al menos cuatro provincias en el país, que son Pichincha, Guayas, Manaví, Los Ríos y Azuay. Perdónenme, en cinco provincias ya contagio comunitario y las medidas son las que estamos tomando. Es una de las fases de la pandemia y en este momento las provincias más pobladas tienen ya esta situación. Hay que revisar también cada caso. ¿Cuándo se pasa de una fase a otra de contagio? Es cuando ya tenemos una persona que da positivo, que no tiene una relación directa con los casos que están controlados. Mientras existe un cerco epidemiológico y hay cómo seguir el rastro de en qué momento se produjo el contagio respecto de qué paciente, entonces todavía es posible saber cuál fue la línea, cómo se dieron estos contagios, en dónde se dio este contacto. Cuando ya no están todos los pacientes dentro de este cerco, cuando ya no es posible hacer ese análisis, entonces se habla de contagio comunitario. Continuamos informando y todas las pruebas, todas las ocho pruebas de coronavirus que fueron tomadas en Girón al personal policial que retornó a sus labores luego de las vacaciones y a una niña han resultado negativas, informados desde el COE cantonal en la tarde de este domingo. El comunicado dice lo siguiente. El COE cantonal de Girón informa, la tarde de este domingo 12 de abril se han recibido los resultados de cuatro pruebas de COVID-19 correspondientes al personal de policía que estaba pendiente. Ante ello manifestamos que los resultados son negativos. De esta manera, la totalidad de las ocho pruebas que se realizaron el pasado 4 de abril son negativas y las personas continuarán con aislamiento preventivo. Desde el Ministerio de Salud se informa que al momento no se cuenta con ningún caso sospechoso que amerite realizar pruebas de COVID-19. Reiteramos, dice el comunicado, nuestro compromiso de seguir velando por la prevención de la pandemia dentro de nuestro cantón. Asimismo, solicitar a los ciudadanos que continúen acatando las disposiciones que se encaminan en la seguridad de todos. Vamos de inmediato a recibir a nuestro primer entrevistado en esta noche. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Y damos la bienvenida al señor Jairo Naranjo, presidente de la Junta Parroquial de la Asunción, con quien vamos a conversar sobre cómo avanza el estado de emergencia por el coronavirus en la parroquia de la Asunción. Jairo, bienvenido, buenas noches. Coméntenos cómo está el avance de esta etapa de emergencia en la Asunción. Muy buenas noches, estimado Luisito. Llega con un cordial saludo a cada uno de los amigos de la parroquia de la Asunción del Cantón Girón y de todos quienes nos miran a través de esta prestigiosa señal de Isabel Sur. Efectivamente, llevamos a cabo un plan de contingencia establecido en el que buscamos mitigar de cualquier forma para el ingreso o el posible ingreso a la parroquia del COVID-19. Para esto hemos establecido en esta semana el cierre total de los seis accesos que tenemos a la parroquia, accesos que limitan con el Cantón Vecino de Santa Isabel y así mismo con la comunidad de Tobachirí, con la comunidad de Molino Pata o Aldele, de la parroquia Don Calderón, y el ingreso de loma de denta por la mina del Aster. Eso hemos logrado en esta semana ya concretar este cierre y así mismo desde el día de hoy a partir de las seis de la mañana llevamos a cabo lo que es ya la desinfección de los vehículos que ingresan a nuestra parroquia, dándole un resultado positivo porque hoy alrededor de 150, 160 casos hemos realizado la desinfección y en este sentido también agradecer a la gente que está acatando y está aceptando de buena manera la desinfección dentro de nuestra querida parroquia. ¿Cómo está el ingreso hacia San Fernando, Jairo? El ingreso hacia San Fernando lo hemos establecido en este momento solo por la entrada a la Asunción por la vía asfaltada, en este caso en la vía lo que es cooperativa Lenta, Cochaloma, Santa Rosa, hasta llegar a la Asunción, lo que es la vía Loma de Lenta, Santa Rosa, se encuentra en este momento inhabilitada prácticamente ya que esta vía a veces no nos permitía hacer la desinfección y va a hacerse el control debido. Al momento estamos llevando un trabajo también conjunto con San Fernando, vehículos que bajan o salen de allá de San Fernando también están siendo fumigados en el sector de Chapiro, justo en la entrada hacia Santo Cristo y la vía que baja prácticamente a las nieves. Hay un trabajo conjunto que estamos realizando con el vecino cantón de San Fernando, también informar que las desinfecciones se están realizando en el sector de Balsapava por parte del gato de San Fernando y nosotros lo hacemos en el control prácticamente acá abajo de los vehículos que vienen a veces de la costa, que en este caso entregan el queso en la costa, salen desinfectados desde aquí de la Asunción hacia el cantón de San Fernando. Es decir, todo vehículo que llega a la parroquia va desinfectado. Exactamente, eso es lo que hemos logrado establecer y desde hoy, como le mencionaba, se ha dado con muy buena aceptación de la gente, con todo el compromiso de ciudadanos, en este caso quienes acatan que se haga la desinfección por el exterior y el interior del vehículo. Eso es lo que hemos podido realizar hasta el día de hoy. Jairo, ahora, ¿cómo está la situación luego que ya nos aproximamos al mes de esta paralización obligatoria? ¿Cómo están las personas en el ámbito económico, en el ámbito de provisión de alimentos, medicinas y todo al respecto? Efectivamente, siempre va a haber ciertas falencias hasta intentar establecernos bien. Al momento hemos buscado la forma con productores y proveedores de nuestra parroquia, el abastecer a todas las comunidades, el abastecer de pichanillas prácticamente hasta cero puro. Eso es lo que hemos intentado con lo que es productos de la canasta básica y lo que es los productos de tienda, en este caso también. También recalcamos que dentro del centro parroquial, de la comunidad de Arroyuma, de Cooperativa Lentas, de Cochaloma, hay tiendas que están abasteciendo también con lo que son productos de la canasta básica a nivel de tienda y con lo que es ya camiones estamos haciendo, lo que es el abastecimiento y hostalidad. Para la parte alta tenemos tres personas que nos ayudan con sus vehículos del abastecimiento. Para la parte de la asunción hacia abajo tenemos un camión grande que está abasteciéndose tres veces a la semana y hacemos los recorridos durante tres días. Es decir, desde la Junta Parroquial se lleva los productos a vender en las propias comunidades. Exactamente. Lo que buscamos es que nuestra ciudadanía nos salga y tratamos de llegar con estos productos hacia cada uno de los sectores, en este caso a las diferentes comunidades. Obviamente no vamos a alcanzar a lo mejor el horario establecido, no se van a cumplir los recorridos a cabalidad en el tiempo que se prevé, pero buscamos la forma de alcanzar y de llegar a tiempo. Como siempre he dicho, solidarizarnos con las personas que nos proveen y también a la gente también hacer la llamada de atención porque utilizamos las tiendas que están cercanas. A veces en cooperativa lenta puede generar un poquito de malestar que el camión a lo mejor llegue un poco después, un poco rechazado. Pero también se calca que en el sector existen muchas tiendas que están abasteciendo de manera permanente, como es la tienda del señor Manuel Brito, la tienda de la señora Tila Figueroa y la tienda de los hermanos pesantes en este caso que también están abasteciendo. Jairo, en cuanto a donaciones, existen personas que no tienen trabajo, no cuentan con recursos y desde la Junta se ha llegado también o desde alguna otra entidad a hacer donaciones a personas de escasos recursos. En este sentido hemos tratado de llegar nosotros desde la Junta Parroquial, desde lo que es la prefectura, se nos ha podido con 100 kits, desde la municipalidad se nos ha podido con 100 kits, hemos tratado de canalizar a personas de escasos recursos y de una vulnerabilidad extrema. En este caso hemos llegado a estas familias al momento también gracias a una donación del compañero del señor Ramiro Anduisaca de la comunidad de Santa Rosa, que se tradica ahora en Estados Unidos, se canalizó una ayuda de lo que es arroz, azúcar, fideos, más las ayudas también que hemos logrado canalizar desde acá desde los compañeros de la Junta, los compañeros técnicos, en este caso quienes nos han apoyado, se pudo llegar con 60 kits más en la semana pasada. Obviamente que no vamos a alcanzar las expectativas de nuestra gente porque nuestra parroquia es extensa, tenemos una población de 3.500 personas aproximadamente y a veces es difícil llegar a todos y en este sentido yo les pido la comprensión del caso, queremos avanzar para todos, pero a veces ya el tiempo y los recursos se nos complican y se nos hace un poquito incómodo, para lo cual también llamo a cada una de las personas que nos apoyen, que se unan a esta gestión, que se unan a llegar a los que menos tienen y solidariamente ponerse un platito o ayudar a que ese platito de comida llegue a estas personas. Con respecto al cumplimiento, al acato de la ciudadanía sobre las normas del toque de queda, la restricción vehicular de acuerdo al último dígito de la placa, ¿cómo está la situación y el control que deberían estar ejerciendo las autoridades, se lo están haciendo, en este caso CTE, policía? En este caso, estimado Bebecito, el día de hoy exactamente tuvimos cinco vehículos que no les correspondía circular con el número de placas que no les correspondía, en este caso a la placa que termina en 1 y 2, que era la que tenía que circular, tuvieron cinco vehículos así en este caso, se les llamó la atención, se les puso al tanto de las multas, nos llamamos, nos buscamos seguir socializando, estamos ya coordinando con policía, con tenencia política, para que a partir de la próxima semana haya cero impunidad. Si es que el vehículo que no le toca circular, está circulando, que sea retenido, que sea levantado ya la multa, y que se hagan las cosas que se cumplan, siempre que se cumpla al pie de la letra lo que dice la ley. Yo creo que hemos sido tranquilos, hemos tomado en esta semana acciones fuertes, hemos pedido a la ciudadanía que lo que es el sábado y domingo no circule, sin embargo, han habido vehículos que en estos días han estado circulando, la próxima semana, yo creo que el domingo habrá cero de tolerancia, y hemos hecho contacto también con jefatura política, aquí se ven las cosas al 100%. Sabemos que ellos también están contando con una restricción de vehículos, con control de vehículos abajo en Carayunga, y a veces eso limita que ellos estén dando un trabajo efectivo acá, pero estamos nosotros en estos días durante lo que estamos haciendo la fumigación, socializando con la gente, que seamos conscientes y que hagamos caso del toque de queda, hagamos caso también del vehículo que le toque la placa circular, y que después de esta semana, como le digo, tengamos que tomar reacciones fuertes, se los van a hacer. En la vía interprovincial, Jairo, días anteriores se manifestaba de que no existe control desde el cantón Girón hasta llegar incluso a Santa Isabel. ¿Esto se ha remediado esta situación? Podríamos comentar, por ponerle ejemplo, la semana pasada, domingo en la tarde, llegaron dos vehículos furgonetas con más de 30 personas a bordo, y según decían, no había controles abajo. Entonces, ahora ya se ha remediado esta situación. Efectivamente, lo insisto, a partir de esto se establece el punto de control ya en lo que es Carayunga, y el ingreso, la prohibición del ingreso de personas de la costa, en este caso para acá, a partir de lo que fue la suspensión de estos dos vehículos que no podían ingresar a nuestro cantón y todos pasan la cuenca. A raíz de esto se estableció un cronograma con los diferentes tenientes políticos, con policía de los diferentes mallorques y cantones, se estableció ya este control en Sarayunga. Obviamente que este control hará su trabajo bien, pero no sabemos que hay personas, a lo mejor que estén veniendo dentro de los camiones o algo así. Se debería de establecer un nuevo control, a lo mejor aquí entre la Unión y Lentaco, la Unión y Santa Isabel, se debería de establecer otro control, pero lastimosamente el personal que está destinado a lo que es Santa Isabel, Girón, Bucara, creo que es un personal limitado y quiera o no, dificulta que se dé un control estricto. Yo creo que aquí ya viene un poco más del poder ciudadano de ejercer también nuestra presión hacia las personas que están viniendo. Yo creo que el mensaje es claro a nivel nacional, quédense en casa durante lo que dura esta emergencia. Si hubiéramos acatado desde el primer día el quédate en casa y todas las personas se hubieran cumplido con esto, les prometo compañeros que en estos días ya estuviéramos saliendo de esta emergencia. Todas las personas que han incumplido al pedido han generado que siga habiendo más contagios y hoy por hoy estamos ya limitados ante este mal que ya se ha vuelto comunitario, que ya no es un mal que se había importado, sino ya se ha vuelto comunitario dentro de nuestro territorio. Jairo, antes de concluir, con relación a posibles contagios, se manifestaba la otra semana de que habrían personas aisladas por prevención, por precaución. ¿Cómo están estos casos? En este caso yo quisiera hacer referencia y yo creo que no podríamos emitir un comentario y vamos a lanzarlo a las redes sociales sin tener pruebas contundentes que direccionen a una persona o a una familia que se tome prácticamente el nombre de la comunidad o del sector en donde están sin haber tenido las pruebas del TAMI. Yo creo que al momento el protocolo del Ministerio de Salud Pública es muy claro y en el protocolo dice que si la persona no tiene pruebas, no tiene, perdón, síntomas, no es sospechoso de COVID-19. Al momento estas dos personas mencionadas o esta familia mencionada, hasta el momento los cinco días que van contando no han presentado ningún síntoma, no se les ha podido tomar las pruebas porque no hay los síntomas y yo creo que mediante este medio de comunicación llamar a la tranquilidad a nuestra gente. Creo que como autoridades del COE cantonal hemos manejado de mejor manera o hemos manejado de buena manera la emergencia hasta el momento y esperamos seguirla manejando así sin alborotarle a la gente. Y si en el caso que si algún día se diera lo que es un caso positivo de COVID dentro de nuestra parroquia, yo creo que no quedaría, ¿por qué ananomarnos? Ya que cada persona está aislada dentro de su domicilio, no tendríamos por qué temer. La enfermedad no se contagia a través del aire, la enfermedad se contagia por contacto directo entre personas. Yo creo que siempre llamamos a nuestra ciudadanía a mantenerse informada de fuentes oficiales y sobre todo a mantenerse en calma. Esta enfermedad o esta pandemia la tenemos que manejar con toda la discreción del caso, con todas las pruebas necesarias para evitar falsos comentarios y lo que es peor, a lo mejor hasta establecer un sufrimiento familiar cercano a los abuelitos, a los papacitos que les va a preocupar una noticia de esta índole. Ya sabemos que está cobrando varias vidas y yo creo que se debería de dar una información siempre fidedigna y siempre con las pruebas del caso. El día que me toque a mí dar una información de estas, la haré con las pruebas en mano, explicando quiénes son, cómo se ha contagiado, explicando en qué forma y de dónde es la persona. Obviamente sin dos nombres, pero dando cada uno de los términos para que digan si es positivo y por qué. Bien, queremos agradecer la presencia del señor Jairo Naranjo, presidente de la Junta Perroquial de la Asunción, por la información que nos ha brindado. Jairo, estaremos pendientes de lo que ocurra y cualquier información rogamos hacérnosla conocer. Hacemos aquí una pausa y regresamos enseguida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sabías que además de quedarte en casa, es importante limpiar ciertos objetos de uso diario para combatir el coronavirus? Desinfecta tu celular. Este artefacto que nos ayuda a estar comunicados puede contener agentes contaminantes durante horas. Limpias superficies de uso común. Si eres dueño de una tienda de barrio, negocio, taxi o prestas servicios comunitarios, es importante que desinfectes con cloro, vinagre o alcohol superficies que son manipuladas por varias personas durante el día. La higiene continúa, previene la transmisión del coronavirus. ¡Cuida a tu comunidad! ¡Juntos combatimos el coronavirus! Este es un mensaje de INV Metals para la comunidad. Comercial Ordóñez de Bolívar Ordóñez ofrece una amplia variedad y cantidad de productos de primera necesidad. Embutidos, carnes, mariscos, bebidas, licores, artículos de aseo, plásticos desechables, de buena calidad y a los precios más económicos. 40 años brindando el mejor servicio. Ventas al por mayor y menor. Además, disponemos de balanceado para animales de granja. Contamos con dos locales para su mayor comodidad. Principal, calle 3 de Noviembre y Eloy Álvarez Esquina. Sucursal, avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Búsquenos en Facebook, teléfono 2275-141. Comercial Ordóñez de Bolívar Ordóñez. Solo los mejores productos a los precios más accesibles. Los padres siempre dan buenos ejemplos a sus hijos. Ejemplos que son una tradición y patrimonio familiar. Yo ahorro en la cooperativa de ahorro y crédito Señor de Girón y aseguro mi futuro. Cooperativa de ahorro y crédito Señor de Girón. Visítanos y entérate de los beneficios para tus ahorros. Agencia Central, en calle Antonio Flor y Abdún Calderón. También estamos en Cuenca, San Fernando, Paute, San Gerardo y La Asunción. Cooperativa de ahorro y crédito Señor de Girón. 17 años brindando confianza. Seguridad y desarrollo. Girón TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región. Para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado, súper rápido. No nos confunda. Somos Girón TV y Chabelo TV. 16 años junto a usted. La empresa que siempre le cumple. Visítenos en Santa Isabel. En la Rafael Galarza y Sucre. Teléfono 2270-743. En Girón, Bolívar y Córdoba. Teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es Girón TV y Chabelo TV informan que debido a que muchos ciudadanos han solicitado el servicio de internet para teletrabajo o para estudios, atenderemos en nuestras oficinas para contratos a partir del martes de 8 horas 30 a 13 horas 30 a 1 y 30 de la tarde. Recuerde las restricciones vehiculares vigentes. Desde el lunes 6 de abril del 2020 rigen medidas más drásticas para restringir la circulación de vehículos particulares en Ecuador debido al impacto de la pandemia del coronavirus. Los automotores solo podrán circular de lunes a viernes un día por semana con base en el último dígito de la placa. Esta decisión se la ha tomado para restringir y endurecer las medidas debido a la propagación del COVID-19. Desde el 6 de abril solo podrán circular o están circulando con el último dígito de placa de la siguiente forma. 1 y 2 el lunes, 3 y 4 el martes, 5 y 6 el miércoles, 7 y 8 el jueves, 9 y 0 el viernes. Ningún auto particular podrá circular sábado y domingo. Así reza en la resolución tomada este viernes 3 de abril por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. La ministra Paula Romo manifestó que aún con el número de placa la circulación no es libre. No tenemos una restricción total para movilizarnos. Todos tenemos que estar en la casa. Los permisos para salir de la casa son excepcionales y vamos a sancionar de manera más estricta el salvoconducto. Tener el salvoconducto no significa que ya puedo circular. Significa que voy a poder verificar si es que les mentí a las autoridades. En el salvoconducto dice el motivo de salida de la casa. Si es que no es verificable, si es que no se puede comprobar que ese motivo existe, van a ser sancionados, manifestó la ministra, agotando que la medida busca evitar la propagación del COVID-19. Y una tragedia ocurrió la semana pasada en Girón cuando uno de cinco excursionistas que salieron a pescar en la parte alta del chorro no regresó y fue localizado luego de varios días sin vida. Les tenemos un informe al respecto. En la madrugada del martes 7 de abril, cinco personas desde Girón se dirigieron a la parte alta del chorro. Según la esposa de uno de ellos, la misión era... Supuestamente ellos se fueron a pescar. Fue lo que se organizaron entre los amigos que estaban para ir a pescar. La intención era retornar pronto a casa. Él me dijo que iba a estar máximo hasta las una y media de la tarde en la casa. Que le esperemos en la casa, que le iba a regresar antes de que se haga noche. No ocurrió así y llegó la noche. Con ella empezó la preocupación. Una hermana del chico nos dice, de uno de ellos que estaba atado, dice que se han perdido, que no saben en dónde estaba. Que ya les ha cogido la noche, que no saben en dónde estaba. Entonces ahí hicimos la bulla, los tíos de él, mi tío, todos salieron a buscarles a la hora de la noche. Pero desde ahí no sabemos más qué pasó con él porque ya no regresó a la casa. Familiares, amigos y policía emprendieron la búsqueda durante toda la noche. Y salieron en búsqueda. Amanecieron buscándole, cainaron buscándole. Y no hay rastro de mi hijo. Al amanecer fueron localizados cuatro de los cinco. Coordinamos con personal del grupo de operaciones especiales de la ciudad de Cuenca para que son expertos ya en lo que son búsqueda y rescate, sobre todo en montaña. A los cuatro, a las tres de la mañana le han rescatado a ellos para amanecer el miércoles. Un poco dificultoso por el sector. Es que se nos complicó un poco en horas de la madrugada con lo que es el clima, la situación climática y las rutas que teníamos que coger para realizar la búsqueda de los señores. Los cuatro fueron sancionados por no acatar las disposiciones del toque de queda y... de acuerdo al decreto ejecutivo 10-17, con una sanción de 100 dólares, por ser la primera vez que infringen el toque de queda. Mientras tanto, el quinto excursionista continuaba desaparecido. Decenas de personas participaron en la búsqueda. Moradores de la comunidad y personal del parador turístico del Chorro. Familiares, policía, bomberos. Lo buscaron el miércoles, jueves y viernes de la mañana. Bomberos Girón sumaron a la búsqueda un dron. Sin embargo, no se obtuvo resultados y la situación era incierta. Los chicos nos dicen que él ha cogido otro camino y ellos han cogido otro camino. Él ha dicho, yo salgo por acá, ustedes salgan por allá. Pero no sé si es así o qué fue lo que pasó. ¿Por qué ellos se separaron? ¿O por qué le dejaron a él solo y ellos salieron por otro lado? No sabemos nada. La esposa y la madre rechazaban aseveraciones de que le han escondido para evitar sanciones por el toque de queda y, es más, pedían que se continúe con la búsqueda. Eso es un falso. Él está en la casa. Si él estuviera en la casa, usted cree que nosotros vamos a estar andando horas de la noche buscando, haciéndole preocupar a la mamá, a los tíos familiares, exponiendo vidas de tantas personas que nos están ayudando a buscar. Él no está en la casa. No sabemos nada de él. Todo es una mentira de lo que se dice en las redes sociales. Que le tenemos escondido es por no pagar la muerte y porque no se vaya a preso mi hijo. Si mi hijo no mató a nadie, claro que ahora no era de salir y ha salido. Yo pido de favor y pido a todos que me ayuden hasta conseguir. Si está mi hijo vivo o está muerto, pero por lo menos para verle qué es lo que... Minutos después de estas declaraciones, el 10 de abril, rescatistas de la comunidad de El Chorro, liderado por Miguel Ayabaca, lograron localizar sin signos vitales a José Loja. Personal de bomberos y policía procedieron al rescate del cuerpo y posteriormente fue llevado a Cuenca para la necropsia. El infortunado ciudadano fue sepultado el sábado 11 de abril. ¡Suscríbete al canal! Damos la bienvenida al señor José Miguel Ushka, quien es alcalde de este cantón y también el presidente del COE cantonal. Señor alcalde, coméntenos cómo vienen desarrollando las actividades de ustedes como organización emergente aquí en este cantón con respecto a la emergencia que se vive a nivel nacional y mundial. Muchas gracias, estimado licenciado Eloy. Y gracias a ustedes, amigos, amigas de la ciudad de Giron, nuestras parroquias de la Asunción San Gerardo, a nuestros familiares de Estados Unidos. Antes quiero agradecerle a Dios, y creo que, ¿quién más para guardiar a Giron? Nuestra fe, nuestro cariño al señor de Giron. Y al mismo tiempo, también, nuestra solidaridad con todos los familiares y amigos quienes hoy están infectados. No aquí en Giron. Acabo de hablar también con el director del hospital, doctor Alex. No tenemos personas sospechosas. Estamos bien en este momento, pero tenemos familiares en Estados Unidos, familiares o amigos que algunos incluso ya conocidos han fallecido. Hay otros que están infectados, que están saliendo, otros que tal vez están un poquito delicados. Todo ello. Y miles, miles de personas sin trabajo, porque en Estados Unidos son más de 7 millones de personas que están fuera de empleo, lo cual afecta directamente a Giron. Esto nos hace pensar que estamos en otros momentos, en otros tiempos, totalmente diferentes. El sueño que tenemos de jugar, de reunirnos, de las fiestas. No menos de dos años, no menos de dos años, las condiciones sociales son diferentes de hoy en adelante. Son totalmente diferentes. Por eso que se propone el aislamiento, no menos de dos metros de caminar entre personas, mantener las mascarillas como tal, la higiene de las manos y todo ello. Es una nueva forma prohibido por el momento, en menos de estos dos años, los aglomeramientos, reunirse gente prohibido por la vida de usted y de cada uno de nosotros. Entonces, son otros momentos en los que no nos tenemos que amargar, no. Más bien, mientras esté la vida, poner el coraje, la alegría, el entusiasmo, porque todavía está la vida entre nosotros, la bacteria no va a acabar la vida, o sea, vamos a poner todo nuestro esfuerzo, estamos poniendo todo lo que podemos para salir adelante. En este sentido, en este tema de hoy, hoy más que nunca, tiempo de actitud, de coraje, de valentía para salir adelante. Es eso también que necesitamos, eso va a fortalecer nuestras defensas ante las situaciones. El Código ha tomado algunas resoluciones durante este mes, que ya estamos por cumplir de estas restricciones. ¿Están dando los resultados, señor alcalde? Sí, en ese sentido, yo estoy agradecido a la población que ha aportado, que ha apoyado enormemente. Si hoy no tenemos un caso, es porque estamos cumpliendo enormemente bien las cosas y hagamos por la vida de nuestros semejantes, de nuestros seres queridos. Hemos cumplido en ese sentido el aislamiento social entre los amigos, familiares, locales, hemos cumplido muy bien. La gran mayoría de jironenses hemos cumplido en este aislamiento. Estamos en esta semana todavía de rojo. No sabemos el fin de semana qué pasará, pero nos mantenemos, y esa es la tónica. Mantener el aislamiento, mantenernos en la casa por el momento, y ya llegarán nuevos momentos en que se irán quitando estas restricciones para ir poco a poco retomando nuestra vida. Lo que usted manifestaba hace un instante, el semáforo en rojo, hemos iniciado desde hoy y se mantendrá esto hasta el día domingo a nivel nacional. ¿Qué posibilidades da para el próximo lunes en base al número de contagios que se tiene en provincia? Porque esto será de acuerdo a provincia más, no a cantón. Bueno, el momento en que demos... Primero que Jerónica se mantenga así. La aspiración es que la población de la provincia también se mantenga en mayores condiciones de aislamiento, de protección, de quedarse en casa. Si esto se sostiene y empieza a bajar, estamos hablando tal vez de otro color. Pero mientras tanto, hoy es la prioridad del aislamiento, de quedarnos en casa, de cumplir todas las sugerencias por ley que necesitamos hacer eso, porque estamos jugándonos más que nunca la vida, la vida personal, la vida de nuestros seres queridos. Por tanto, no tenemos nada más que hacer que cumplir las sugerencias legales que los COES nacional, provincial, cantonal, sugerimos. Está estrictamente pedido para salvar las vidas, salvar las vidas. No hay otra cosa más. En este sentido, pues, yo creo que eso hemos venido cumpliendo, mi estimado Eloy, ciudadanos, la desinfección, los puntos de control, que tenemos una sola entrada de salida. Ahora, respetemos eso en Alepoldo Peñarera, entrar y salir a la entrada, se desinfeita a las 24 horas en el hospital, se está cumpliendo. Creo que hay los resultados del caso y eso nos alegramos. También en San Gerardo, en la Asunción, también hay un solo punto de entrada en la Asunción. Se está cumpliendo, hemos coordinado con Jairo en tapar las entradas, hemos ayudado con materiales, mañana queremos ayudar con equipos para los que están trabajando en ello y todo lo que podamos hacer. Créame que hemos dado un paso importante. Hay que sostener esta actividad que ha dado un buen resultado y eso vamos a continuar a lo largo, hasta cuando sea necesario. Ahora, en este sentido de la restricción y de los ingresos hacia los poblados, la semana pasada estábamos justamente observando el comportamiento del ingreso de los vehículos y manifestaban personas que hay tránsito durante la madrugada, durante horas que son del toque de queda y de la misma forma el establecimiento de la desinfección se lo hace a partir de las 8 de la mañana, es decir, son 3 horas más o menos si consideramos el toque de queda hasta las 8 en la cual no se desinfecta e ingresan algunos vehículos. Sí, también está, ya vi esa denuncia, está también tomándose las correcciones del caso. La cosa es que de nuestra parte hay que irnos corrigiendo en el camino para no desmayar esto, sostener. Y aquí y ahora, que pedir a la ciudadanía también que apoyen, que ayuden, porque si no todos, si entre todos cumplimos estas actividades, créame que es más fácil hacerlo, pero si luchamos entre nosotros mismos en no cumplir, créame que donde entró una situación de esta pandemia, ustedes ven en Cuenca, se vuelve incontrolable, incontrolable. En Cuenca ya es una pandemia comunitaria que se dice, ya no podemos ver dónde está, sino que son gran portadores. De todo lado. De todo lado. Entonces, Dios, y como digo, señor ejercito de Girón, nos ha librado hasta el momento, pero también ponemos en otra parte. Por otro lado, como usted sabe, el COE de Girón hace seguimiento a las personas que están en aislamiento. Tenemos, están ya en los próximos días, los siete señores policías terminarán su aislamiento. También la familia de la niña que se creía que tenía algo de su fecha, también ya mismo termina su aislamiento. Y dos personas más de lenta, los cuales, de estas siete pruebas, siete policías, la niñita, como ustedes saben, buena noticia, todos dieron en negativo, ¿no? Hay una par de personas también que están en lenta cumpliendo este aislamiento. A buena hora se hacen los seguimientos como tales. Y también aquí en Cachiloma ya cumplió esta familia. Y eso es justamente nuestra responsabilidad, dar seguimiento a estos casos. Y vuelvo a hacer el pedido, cualquier persona, familia, que haya llegado a Girón, de otra provincia, por favor, avísenos. No es maldad, es prevenir a estas mismas personas y luego prevenir a las familias, a los vecinos, porque el momento que entró a uno, créame que detrás de uno están 20, 30, 40 personas infectadas. Entonces, creo que estas personas que sospechábamos con el aislamiento, que es parte de nuestra responsabilidad, se han logrado dar estos buenos pasos y creo que estamos sanos en este momento. Ahora, hay otra preocupación de la ciudadanía también que manifiestan que al inicio había más control de la policía, estaban más vigentes. Ahora, sí, aparentemente la población ha hecho conciencia, pero sin embargo hay muchos que no están acatando esto. Y es necesario, a lo mejor, la presencia de las autoridades para no hacer borrar con la mano o con el codo lo que se hizo con la mano. Ya, en este sentido, ya voy a manifestar, la municipalidad está preparando una ordenanza que será aplicada en todo el cantón. Como bien saben, hay una disposición nacional, del COE nacional, hacer las ordenanzas para el uso de las mascarillas de carácter obligatorio. Y eso también ya, voy a topar este tema, ¿no? Antes de llegar a este tema, en el caso de nuestro mercado municipal, vean, hay mercados cerrados porque se dio allí el COVID y personas que fallecieron. Nosotros cerramos el mercado donde más o menos la población que se ve involucrada están sobre las 1.500 personas que ingresan al mercado. Lo hicimos de una actitud preventiva y creo que tenemos nuestros resultados. Y es un sacrificio de todos. Y quiero, en ese sentido, pues, felicitarles a las personas que nos ayudaron a acatar esto y creo que ahora sí, desde la próxima semana, vamos y ya estamos armando el plan de reaperturar el mercado desde la próxima semana, martes, jueves y sábado. Pero serán bajo los controles estrictos de ingreso, ¿no? Entre ellos estarán, tendremos los, el aportar las mascarillas. Nadie podrá entrar sin mascarillas. A la entrada se hará también todo. Se está preparando un túnel de desinfección. Habrá también la toma de temperatura. Solo una entrada, solo una salida. Habrá también... Guardar la distancia. Guardar la distancia. Todo ello estamos preparando. También tendremos ya un médico, una enfermera auxiliar. Todo tiene que ir así. Vea China, que es la que supuestamente, no, de verdad ha controlado. Pero solo ha controlado. La bacteria está allí. Es decir, los chinos o el mundo asiático, lo único que tienen para controlar es la disciplina. Lo que se manda, se hace y eso tiene resultados. Al mundo entero no le queda más también que aplicar la disciplina. Si decimos que vamos a hacer eso, todos tienen que colaborar. Caso contrario, créanme que no hay la vacuna. Si tuviéramos la vacuna, ya se terminaría esto. Pero desgraciadamente no hay donde. Que eso a uno le pasó. Pero olvídense, son 20, 30 personas infectadas. ¿En este sentido? Si es que hay indisciplina. Bueno, en Girón son pocos. La gran mayoría estamos acatando. Son pocos. Pero si es que no se da esta disciplina de todos, esto seguiremos extendiendo más. Más estas restricciones. Si en este sentido, entonces, martes, jueves y sábado estamos preparando para hacer de la mejor manera esta reapertura del mercado con todos los controles para tener salud, tener vida. Y también vamos a tener, está aprobado desde el municipio, un equipo de acopio. Se va a comprar, en todo un proyecto que está preparado, se va a comprar los productos, hortalizas, todo lo que nuestra población vende. Se está buscando también un espacio local aquí en Girón y una persona responsable. Los vehículos que se necesiten poner, se pondrán para seguir ayudándoles a comprar las hortalizas, ayudarles a vender y todo eso. Y continuará también las tiendas móviles mientras vamos reaperturando el mercado poco a poco. También el municipio no puede dejar a nuestras familias sin alimentarse. Como ustedes saben, se ha entregado desde el municipio con la prefectura también sobre los 1.500 kits de alimentos se ha dado ya a las familias. También estamos preparando 3.000 kits de familias con los presidentes de los barrios, con los síndicos, con los presidentes de los comités por mejoras de las comunidades, de las parroquias. En definitiva, brindarles alimentos y brindarles un kit de bioseguridad si es posible a todos aquellos que hoy han sido afectados por esta parada de trabajo. Muchos trabajaban en las empresas, en los comercios, de ambulantes, trabajaban también como maestros, todos están parados. Para todos aspiramos compartirles un alimento y un kit de bioseguridad para que todos puedan de una u otra manera coadyuvar sus necesidades. Eso lo estamos preparando ahora para que en las próximas semanas estaremos repartiendo. También, como ya se manifestaba, mediante, virtualmente, estamos con los señores concejales compartiendo esta responsabilidad, sesiones del Consejo, mediante las sesiones virtuales. Y vamos adelante, tenemos aprobada ya la ordenanza para el uso de la mascarilla. Un primer debate, este miércoles haremos el segundo debate. Dentro de ellos está, les informo y ya desde ya les socializo, la multa de 100 dólares para las personas que no lleven mascarillas estando en la calle. Asimismo, los comercios y establecimientos que funcionan en el cantón, de no atender con las medidas preventivas, como es con mascarillas, como es con guantes, y no de obligar a sus usuarios a tener o ingresar con mascarilla y no tener los implementos de bioseguridad, una primera multa será de 200 dólares, una siguiente será de 400. Asimismo, para los vehículos que lleven, deben tener todo un kit de seguridades porque nos estamos jugando nada más que la vida. Entonces, este miércoles estaremos en un segundo debate con los aportes que se hizo esta semana, que pasó, estaremos ya aprobando esta ordenanza que nos va a permitir protegernos como personas, proteger a los demás, mantener las distancias del caso, mantener en las instituciones comerciales, públicas, privadas, las distancias, las atenciones, todo va a ir regulado porque no hay otro camino. Solo es el único camino que necesitamos disciplinarnos en nuestras relaciones sociales para que el virus no entre. Y si entra, que Dios no quiera, que cause el menor daño posible. Caso contrario, como decía usted, si nos relajamos y permitimos que eso pase, créame que se convierte, como ya está muy claro el concepto, una pandemia, es decir, todo el mundo. Y de ahí, sálvese quien puede. Y eso no queremos. Lo que queremos es el aporte de ustedes, la disciplina de cada uno de ustedes para cumplir esto y créame que podremos resistir hasta cuando tengamos la vacuna. Teniendo la vacuna ya, yo creo que es otro cantar, pero mientras no tengamos la vacuna... A cuidarse mucho. A cuidarse totalmente bien y si no se cumple bien, hay las sanciones del caso. Señor alcalde, finalmente una pregunta que nos hacen. Dice, se manifiesta que pudiera durar al menos dos años lo que es el distanciamiento social. ¿Se ha pensado en contingencia para los futuros eventos que aglomeran gran cantidad de gente, como es en junio y noviembre lo que manifiesta Romel Alvear? Yo les decía al inicio, el tiempo ha cambiado. Tenemos dos años, mientras no haya la vacuna, va a ser imposible o muy difícil reuniones, aglomeraciones, fiestas, cosas de esas, porque estaríamos dando paso. Vean lo que pasó en Guayaquil. Haber hecho el último partido de fútbol, parece que era entre el Barcelona y la Liga de Quito, creo que era. Acusan que esa aglomeración hizo que se diera la mayor contaminación que hoy, lamentablemente, tiene Guayaquil, por un momento de placer, de gusto. Se ve en el camino de ir viendo qué se hace. En estos dos años hagamos las ideas que van a ser una nueva forma de relacionarnos. Cuando salga la vacuna, estemos todos puestos a las vacunas y haya la reacción positiva que queremos, solo allí podremos decirnos, hay otras condiciones. Volvamos a la normalidad. Mientras tanto, simplemente acatar lo que estamos sugeriendo o que la ley a nivel nacional se plantea para defender la vida, que es lo más sagrado que Dios nos ha dado y que por hoy, aquí en Girón, estamos todavía libres. Y cuánta pena y dolor por nuestros familiares que están en Estados Unidos con ese contagio y cuánto atraso económico eso causa para cada uno de nosotros. Por eso, con alegría, con entusiasmo, vamos a cumplir de la mejor manera y hacer que, ojalá, no entre aquí esa bacteria y si entra, cause el menor daño posible. Todo eso está en nuestras manos y manos de Dios. Gracias, señor alcalde José Miguel Luch. Con una pausa comercial y regresamos enseguida. ¡Gracias! 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 En serio, paisana. Conectas el cable a la tele y listo. ¿Cuánto cuesta? Mira, para ti, mamita, 100 dólares nomás cuesta. Un solo pago y nada más. Jura, jura. Te lo juro, paisana, vas a tener acceso a 200 canales y esto te va a servir para ver todas tus novelas. Alto, alto, alto. No te dejes de estafar. Estos equipos dejan de funcionar al poco tiempo y pierdes tu dinero. No le hagas caso a este sabido. Alto, no seas parte de la piratería. Contrata este servicio con empresas autorizadas. Este es un mensaje de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel. El COVID-19 es la enfermedad infecciosa que puede matarte. Los síntomas más comunes son fiebre, cansancio y tos seca. Una persona puede contraer el COVID-19 por contacto con otra persona que esté infectada. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o boca que salen despedidas cuando un paciente o una persona infectada tose o estornuda. Protéjase. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón. Y use un desinfectante a base de alcohol o evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Y una forma eficaz de evitar contagiar o contagiarse es quédate en tu casa. Por ti. Por tu familia. Por tus hijos. Por tus vecinos. Por tus amigos. Por todos. Quédate en casa. Los impactos del COVID-19 afectan la salud de los ecuatorianos. Sin embargo, también alcanzan a nivel económico y productivo. Es por ello que el sistema financiero privado se suma a los esfuerzos del gobierno en beneficio del bienestar de la población. Los bancos privados aplazarán hasta por 60 días, sin recargos, el cobro de cuotas de créditos personales, microcréditos y de pequeñas empresas. Las deudas de tarjetas de crédito, créditos hipotecarios y corporativos serán refinanciadas. Algunas entidades financieras eliminarán las tarifas por pagos de servicios a través de banca web y banca móvil. 85 cooperativas de ahorro y crédito refinanciarán créditos. Aplazarán el cobro de las cuotas por 60 días. Juntos combatimos al coronavirus. El gobierno de todos. Jirón TV y Chabelo TV. 16 años junto a usted. La empresa que siempre le cumple. Visítenos en Santa Isabel. En la Rafael Galarza y Sucre. Teléfono 2270-743. En Jirón, Bolívar y Córdoba. Teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es Jirón TV y Chabelo TV informan que debido a que muchos ciudadanos han solicitado el servicio de internet para teletrabajo o para estudios, atenderemos en nuestras oficinas para contratos a partir del martes de 8 horas 30 a 13 horas 30. Y desde el fin de semana, la reina de Jirón Belén Gómez inició con la labor de entregar alimentos a personas que, por la situación económica y efectos de la emergencia sanitaria, carecen de recursos o alimentos para su subsistencia. La reina, la semana pasada, en este medio desarrolló un programa benéfico para recolectar recursos y víveres. La representante de la mujer jironense se mostró complacida con la respuesta de la ciudadanía, pues lo recaudado alcanzará para preparar al menos 600 raciones alimenticias con productos de primera necesidad que tienen un valor aproximado de 15 dólares. Efectivamente, las personas nos han donado muchas cosas y estoy muy agradecida por ello y espero poder llegar a las personas que en verdad lo necesitan. A nombre de mi tío Cristian, que se encuentra en los Estados Unidos, él me dijo que es poco, pero el corazón de él es muy grande. Ayer yo vi una pequeña historia de un hijo, nosotros comemos una vez al día y guardamos para que nos alcance para los restos del día. Y me dio mucha tristeza porque nosotros tenemos tres veces al día la comida y a veces botamos. Creo que hay muchas personas aquí en Girón que viven del día al día de su trabajo diario, entonces necesitan. En estos momentos ellos no pueden salir a trabajar para poder comprar la alimentación para sus familias, para sus niños. Entonces nosotros hemos decidido también reunir aquí para colaborar con esas personas. Sí, apoyando, sí, a la señorita Belén Gómez, a todas las personas que están organizando como jironenses, queremos también dar este apoyo para nuestro Cantón Girón. ¿Cuánto es lo que se ha logrado recaudar, Belén? Tenemos todo anotado, en efectivo tenemos unos 3.130 dólares, dos quintales de papas, siete quintales de arroz, seis bultos o sacos de fideos, un quintal de azúcar, dos arrobas de azúcar y unos 40 kits armados ya que nos han donado. A Chiras de Corazón nos han donado mil dólares en compras para donar también. A esto se suman los cuatro mil dólares que ganamos cuando fuimos electas, yo como reina y Jennifer Maita como señorita turismo. Estamos ya empaquetando lo que es los quintales que nos han donado, claro que ya hicimos libras y todo eso, pero ahorita estamos ya poniendo en las funditas para ver cuántos kits salen y a su vez comprar lo que hace falta para complementar esos kits. Con los kits que ya nos habían donado, comenzamos por mi comunidad que también tiene personas de escasos recursos y ya han sido entregados el día sábado. Para la entrega estamos con el vehículo de los bomberos de Girón, gracias al coronel Rubén Pintado que nos ha colaborado con el transporte. ¿Está trabajando usted ahorita? Sí, trabajando estamos. Sí, que era única, única, sí. ¿Pero se ha vendido algo o no? Nada, todo está guardado. ¿Cuando pase? Ya cuando pase, sí. Que Diosito les dé y dé más voluntad que nos sigan regalando. Para nosotros es duro, 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 porque no podemos salir. Yo mismo tengo que irme a hacer atender al médico, pero como no, no puedo. ¿Cómo les llega la comida? Con la ayudita que nos ayudan, así poquito a poquito lo que nos van a ayudar. ¿Cuántas personas aquí viven? Aquí somos seis. ¿Las raciones, qué tiempo les dura? Nos dura dos a tres, bueno, hasta cuatro días, pero más de eso ya se acaba. Sí, Diosito les paga, sí nos ayuda bastante. Ay, yo sé si ya, porque manda de esta enfermedad, pasamos así, ¿y a qué vamos a hacer? No han podido trabajar. Nada, 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 no se mueve, porque la casa. Ya, yo sé si ya, que como quiera, también tenemos que aguantar, oiga. No sé, pues, oiga, ahora se debe, pues, ya que el tiempito aguanta, pues, la comidita. Sí, es una ayuda grande que nos están dándose la comidita, porque de verdad que no hay como ni salir, ni trabajar, ni nada, y es una ayuda grande que tenemos, sí, de verdad, gracias. Sí, sí vinieron ocho, ya hace un mes que vinieron también, me dejaron ahí un poquito así de comida también. El día de mañana iremos ya a otras comunidades que hicimos contacto para seguir entregando los kits. Estamos poniéndonos en contacto con los síndicos de cada comunidad para que nos ayude con la lista de personas de escasos recursos, ya que ellos deben saber muy bien. Y para, también estamos diciendo que nos acompañen para llegar a su domicilio. Hemos pedido la lista de personas de escasos recursos al municipio de aquí para poder llegar así también a las personas que lo necesitan. Y desde el Comité Pro Defensa del Cantón Girón nos hacen llegar este oficio, cuya parte pertinente damos lectura textual. En estos momentos de crisis sanitaria que está viviendo el mundo entero debido a la pandemia causada por el coronavirus, es necesario e indispensable que todas las personas guardemos estricto cumplimiento de los protocolos y restricciones que las autoridades gubernamentales y locales han tenido que aplicar para salvaguardar la salud de los habitantes. Comprometido con el bienestar de toda la ciudadanía y la comunidad, quiero hacerles un pedido muy especial a todos los conciudadanos de nuestro cantón para que colaboremos y respetemos todas las medidas adoptadas por las respectivas autoridades, puesto que ello depende en gran parte que esta crisis no se prolongue, y lo que es muy importante de esta manera, estaremos velando cada día por la salud y vida de nuestras familias. Vale mencionar que por esta crisis sanitaria que estamos atravesando, no es hora de mantener diferencias personales ni políticas, sino por el contrario debemos estar unidos, puesto que esta pandemia nos afecta a todos por igual. Por último, pienso que es oportuno resaltar el trabajo y el esfuerzo de las autoridades del COE Cantonal, personal de salud, miembros de la fuerza pública, prensa y en general de todas aquellas personas e instituciones que de una u otra manera están trabajando con mucho sacrificio, al mismo tiempo solicitarles que no desmayen en su esfuerzo, sino más bien lo mantengan mientras dure esta emergencia. Querido pueblo de Girón, juntos y unidos saldremos adelante atentamente, abogado Flavio Valencia, presidente del Comité Pro Defensa del Cantón Girón. Y esta foto nos envían desde la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Nos comentan que a momentos la movilidad en esta zona es casi normal. Vehículos y transeúntes transitando sin las previsiones del caso, ni acato al llamado de no salir de casa o hacerlo solo una persona. De la misma forma, los propietarios de vehículos incumplen la regla de no circulación conforme al último dígito de la placa. Incluso dicen en las horas del toque de queda no hay respeto de algunos, aclarando que la gran mayoría de los ciudadanos sí están cumpliendo las disposiciones. Desde este lunes rige el semáforo rojo hasta el 19 de abril, es decir, hasta ese día se mantendrán las mismas medidas en todas las 24 provincias. Luego se tomarán las decisiones sobre las restricciones vigentes, si se mantienen o no, de acuerdo a la evolución del virus. En las siguientes semanas se harán los escenarios y cambios que sean necesarios e importantes, dijo, y se pide a la ciudadanía a asumir las nuevas reglas de convivencia para adaptarse a la nueva normalidad. Se hace un llamado a los titulares de los gobiernos locales para que utilicen los canales oficiales para cualquier requerimiento. Esta es una pandemia sanitaria que nuestra generación no ha visto jamás, y esto no es del Ecuador, ni de Guayaquil, ni es del territorio nacional. Esto es una pandemia. La solución no está en el gobierno, está en usted y en cada una de las personas, porque el distanciamiento social, no atender estrategias políticas o estar encaminados a problemas de pugna, no hacemos esto, tenemos que rechazar eso, indicaron fuentes oficiales. De las dos personas que la semana anterior fueron aisladas en su vivienda en la comunidad de Lentag, por cuanto, según información proporcionada por el jefe político Juan Bermeo, se sospechaba un posible contagio de coronavirus en la provincia de Guayas, no han presentado síntomas, indicó, por lo tanto no se ha procedido a la toma de las muestras. Sin embargo, continuarán, según la autoridad cantonal, regresaron el miércoles y ellos continuarán con el aislamiento en su domicilio. Continuamos nosotros con el espacio informativo, y hoy vamos a presentar un tema musical creado por nuestro coterráneo Gustavo Arce, y que nos ha enviado para compartir con ustedes, televidentes amigos. En estos tiempos en que la humanidad está pasando por muy difíciles momentos por el coronavirus, es cuando más debemos mantener nuestra fe y esperanza en Dios manifiesta, dijo el artista. Enciende una luz, nos dice Gustavo Arce y su familia. De la noche a la mañana, nos cambió la vida, se detuvo la rutina y nos puso a meditar, de lo que Dios me ha dado, y no lo he valorado, nada se compara a su amor de verdad. Te pido por quien no te conoce, y por quienes luchan por una vida a salvar. Te pido compasión de la gente, y por el alma de quien ya no estará. Enciende una luz, enciende una luz, por un mundo nuevo, Enciende una luz, y parar de llorar, enciende una luz, por la esperanza, enciende una luz, y todo cambiará, enciende una luz. Enciende una luz, enciende una luz, enciende una luz. De ahora en adelante, Dios caminaré contigo, Eres mi fortaleza, eres mi fortaleza, mi consuelo, mi destino, si te quedas en mi corazón, sé que contigo nada me faltará. Enciende una luz, por un mundo nuevo, enciende una luz, y parar de llorar, enciende una luz, por la esperanza, Enciende una luz, y todo cambiará, enciende una luz, por un mundo nuevo, enciende una luz, y parar de llorar, enciende una luz, por la esperanza, enciende una luz, y todo cambiará, enciende una luz. Enciende una luz, enciende una luz, enciende una luz, enciende una luz, Enciende una luz 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 Enciende una luz